Camina la noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella no sabía que fueran su padre Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana De perder el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que la amara Y un día partió en busca de lo mejor Ella sabía que volvería, sería mucho peor Y así es el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor La madre extrañaba su hermosa locura Ella caminaba siguiendo la luna Se fue por amor, no se fue por cobarde Y nunca entendió el amor de su madre Y un día partió en busca de lo mejor Ella sabía que volvería, sería mucho peor Y así es el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor Y un día partió en busca de lo mejor Ella sabía que volvería sería mucho peor Y así es el dolor, se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor Ella cantaba para engañar a su propio dolor